Hagamos todo lo posible hoy por prevenir, por corregir y, si es posible, por adaptarnos a lo que puede venir en el futuro. Yo creo que eso es lo que realmente deberíamos hacer racionalmente y en eso deberíamos estar comprometidos en una feria como esta, que se llama EFIACUA precisamente porque buscamos la eficiencia, eficiencia, que es conseguir lo mismo gastando menos o conseguir más gastando lo mismo, la eficiencia en todos los usos que podamos darle al agua desde cualquiera de las perspectivas que ustedes quieran y primera y fundamental al agua potable. Porque sin agua potable el mundo hoy, el mundo rico, el mundo medio rico y el mundo pobre se detiene, aún más que sin electricidad. Y parece mentira, pero como es tan barata, como sale por el grifón a amardarle, no le damos la importancia que tiene. Y sin embargo, en un panorama en el que el tiempo ya de por sí es tan desfavorable como lo es en las regiones mediterráneas, esa debería ser una preocupación crucial de todos, de ciudadanos, de administradores y de empresas. Los administradores públicos tienen una responsabilidad, las empresas la tienen, investigar, aplicar la investigación. Y los ciudadanos lo tenemos, elegir aquello que menos daño haga al futuro y al presente del lugar donde vivimos.